Ah, el logo de la boletriz, el billeto, vamos a ir a clase. Es mejor firmar con Nori que con guardo calle. Si tú no sabes nada en mi contrato, es mejor que te calles. Decir que yo no escribo es una falta. Es igual que tú decir que Rochi me ha internacional, que la alfa. Cierra el pico, te lo cierro, te lo juro. En un tema que yo saque es imposible que tú se lo aduro. Que va a aprender de Rochi. Enrola, pepa y palo. O estás tú a ti, un rapero muerto, pa' después copiarlos. La goruga era mi leche pa' tu jeba. Me gustan los mango bajitos. Tú eres la prueba, guardi mate. Yo sé por qué me tiraste. Tú participaste en un buscurso, vi pa'l colvo. Ni lo ganas. La creta, tú no vas a llegar a la meta. Honguito pilonea, tú la chica que al guarle, mamá la atleta. Te quieres copiar a todos mis compadres. No me sorprende. Si en par de meses te mudas con par de vacas. Me costó razo y maduro que todito. Estoy en un nivel que si me matas resucito. Sé que en la alcaldía van a seguir siendo ricos. Hasta que a ti con tu narizota te despa huele perico. Mucho quiere elevar a tu compañero. Ahí tú te das cuenta el valor que tú tienes como rapero. Yo vengo de cero y prefiero este en cero. Que firma con un artista y convertíme en secundero. Oye que tú no voy a nada. Tú no vas a joder con la cuatorra mía. Un piperito más pa' la alcaldía. Tú eres de papón, en la cara se te veía. Un piperito más pa' la alcaldía. Un piperito más pa' la alcaldía. Pero alcalde que a lo tuyo lo trata. Flow water mate. Pero a no él te dijo bruto y hasta se lo celebraste. Ahí se te vio la cara. Tú fundes cuando prendes un bate. Y humillate un tro de gente cuando te recuperaste. Pero eso pasó. Y de eso yo no quiero hablar. Hablemos del huevo de don O'Malley. Que esa bocota tuya no te deja progresar. Tú querés guerrilla con alfa. Pero el manejo del alfa es el final. Tú le corres a los raperos porque tú no aguantas. Yo tengo un 38 en la garganta. Si a ti te quitamos la cadena, los anillos, los reloj y las carteles. Parece un juzguero de la santa. Es mentira. Eh, eh. Empaquetate al Jerry, que es un loco sano. Empaquetate a Melvin Flo, que es un loco sano. Ahí se te ve que tú muerdes tú el que te da la mano. Y que no se te puede dar poder porque tú eres un gusano. Yo me le planto con una pie tobereta. Ténganse cuidado porque el loco nunca falla. Van 100 millones después de la discoteca. Entonces a Chucky de Leguá comprele una toalla que si tú roncas se te detona. Es que tú eres como los carteles sin droga. Tú no funcionas. Yo soy el que te la aplica, el que te la vino a poner. Aunque tenga dos mujeres, el polo no te va a crecer. Se ve que tu vida es una basura. Y aquí estamos claros, tu imagen no está a la altura. A mí tú no me engañas detrás del pasamontañas. Que tú paras escondiendo tu complejo de fejura. ¿También jumpy a tu party? Te montó la apura. El show tuyo no vale 12 pesos una fritura. Regimen secreto Romeo, tirando esa aventura. Si tú no buscas Jimmy, tu carrera se descura. Calcula que la envía te tiene cogiendo trote. Yo he hecho 20 páginas buscando la forma de tu malo fucking. Pero tú me invito a pagar el precio porque tú eres creyente. Y tú sabes que Dios no va con eso. Arrepiéntete, vete pa' misa. Después de este agua pone tu cabeza en mi repisa. Reza en pibas, decí la camisa. Nos vemos en Miami. La verdad que tú no tienes visa. Yo. Tú eres papá tiradera y tienes 14 años y no pego un tema. Estoy mirando tu currículo, miro que me dé pena. Fílmate con el app y con el gimmick ultra mega. Y jefe el que te daba todos los cuartos de la cena. Y así saliste malagradecido. Y aunque tú no creas, tú eres la sal que te tiene jodido. Lo más difícil de ello está en guerra con una rata. Es que no le molesta que le digan ratas. Es pa' de la masa. Ya deja tu bulla. Respiro por mi carrera. Tú te vueliste la tuya. Me he roncado con números todos los que me tiran. Pero tu flow casa blanca queda en números. Pero de mentira, mamá, juego. ¿Tú crees que es el final de la jornada? Hagan fil y mame. Llego a hablar de mil putin. Mamá, bim, bim. Luisito. Te lo hicimos de ahí a ahí para que estén claro. No respondas si quieren que son normal. No respondas si quieren que son normal. No respondas si quieren que son normal. No respondas si quieren que son normal.